No te puedes perder el próximo programa de Cadena de Vida el miércoles a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo el tema, la oración, línea directa a nuestro padre. Con nosotros Andrés Señor de Passaway y el pastor de Argentina, Pedro Fuentes. ¿Sabes orar? ¿De qué forma oras? Sintonízalo la próxima semana para que aprendas un poco más del tema. Va a ser un gusto encontrarnos el próximo miércoles a las 19 con Elaine y con Andrés. Yo voy a estar desde Argentina compartiendo con vos acerca de la oración, la relación personal con Dios. Te esperamos. Así que ahí nos vemos.